¿Cómo olvidar aquel gran amor? ¿Cómo olvidar a esa mujer? Si se ha llevado mi corazón, también para mí era toda mi ilusión Mucho dolor, el que yo siento por ese amor Ella me juró que iba a regresar, pero me ha olvidado, nunca más volvió Ahora se ha apagado, tan bonita estrella, la que alumbraba todo mi existir Yo ahora tomando, vivo entre botellas, no puedo olvidarla, ya no quiero sufrir ¿Cómo me hace falta aquellas caricias? Porque de sus besos recuerdo el sabor Y también recuerdo aquellas sonrisas, cuando se entregaba a mí por amor Hoy solo me encuentro con mi sufrimiento, no puedo sacarla de mi pensamiento Sabía que era todo lo que más amaba, y ahora me paga con puros desprecios Yo ya no soporto este sufrimiento, ni el dolor que siento muy dentro de mí Si no vuelves pronto, tú me enchaparrita, yo te lo aseguro que voy a morir Ahora se ha apagado, tan bonita estrella, la que alumbraba todo mi existir Y ahora tomando, vivo entre botellas, no puedo olvidarla, ya no quiero sufrir